¡Aplausos! La verdad es que yo nunca fui buena para las ciencias exactas. Y aquel día, después de que el profesor dijera mi nombre y pensara que iba a ser tan bueno en las matemáticas como mi hermano, mi vida cambió, cambió a mal. Mi seguridad, mi esencia, lo que yo pensé que era, se desbordó ese día después de leer mi nombre. La UNESCO dice que la inclusión educativa es implementar cambios en los contenidos y ajustes en las evaluaciones de los profesores y de los chicos, cuando en realidad es tener un acercamiento diferente a cada una de las personas, sin importar sus necesidades, sus capacidades o sus intereses. Con esto, garantizar que todos tendrán una educación de calidad para las escuelas, sin embargo, aún la inclusión no está consolidada. La inclusión para las escuelas, en muchas ocasiones, es aceptar a personas de todos los perfiles, pero hacer algunos cambios muy, muy pequeños para no bajar el nivel educativo en el aula. Cuando la inclusión es abrir las puertas al diálogo, es abrir las puertas a la diversidad, al más preciado de los recursos para cualquier profesor, para que al relacionarse con las otras experiencias, se genere un talento. Para mí la inclusión, entonces, es explotar los talentos de cada una de las personas en el aula, es permitirles que se relacionen para que se genere un ambiente de reconocimiento que en poco o mucho nivel es necesario para sentirnos parte de cualquier comunidad. En 1990, Michael Jordan, ubican a Michael Jordan, ya era considerado el mejor jugador de baloncesto del planeta, pero no fue hasta que involucró los conocimientos y los talentos de todos sus compañeros que logró ser reconocido y tener un campeonato mundial. Ken Robinson habla en su libro El elemento, describiéndolo como el punto donde convergen las aptitudes naturales con la inclinación personal. Y dice que cuando alguien se encuentra en el elemento, ha encontrado la mitad de su identidad, ha encontrado lo que va a ser el resto de su vida con bienestar. En el 2016, mi sobrino fue diagnosticado con un problema de aprendizaje. Para mí, como psicóloga y persona, era difícil entender que una persona con tantas habilidades, con tanta inteligencia, podría tener un problema para aprender. Sin embargo, gracias a un buen diagnóstico y a una escuela, sobre todo, que le regresó el autoestima y le explotó los talentos, Daniel pudo generar otra vez la lectoescritura. Y no solo eso, hoy es cinta negra, hoy nada, toca dos instrumentos. Quiero compartirles tres maneras de generar inclusión en el aula. La inclusión, y quiero recordarles a todos, es para todos. No solamente para grupos específicos. La inclusión es para todas las personas en el aula. El reconocimiento y la validación de los logros son indispensables para sentirnos parte de un grupo. Es parte de sentirnos incluidos. Sin importar la clase que impartas como profesor, dedica tiempo a la empatía y a la tolerancia. Y sí, el día de hoy estoy más presente que nunca. Porque aunque sé que nunca he sido buena en las ciencias exactas, hoy sé que las fortalezas y las habilidades que tengo están fuera de esa burbuja. Están explotadas fuera de esa burbuja. Quiero dejarlos con una frase. Y quiero invitarlos a que explotemos talentos después de esto. Las diferencias están en las visiones comunes, pero la relación entre las almas solo en los seres sensibles. Muchas gracias. 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 Gracias.